Desde H. Bildu Baracaldo solo podemos valorar el acuerdo de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista como una mala noticia para la ciudadanía de Baracaldo. Nos hablan de un acuerdo de estabilidad en el Ayuntamiento, sujetos políticos que han basado su relación en el reproche y en el enfrentamiento mutuo. Hace pocas semanas, la alcaldesa Amaya del Campo nos hablaba de los socialistas como personas que no eran de fiar, mientras que el Partido Socialista nos ha argumentado durante los dos últimos años que el problema para Baracaldo era precisamente Amaya del Campo. Este acuerdo supone un claro retroceso para el desarrollo de Baracaldo, para su proyección de futuro, porque no creemos que acuerdos que obedecen al Pacto de Estabilidad Autonómica y que se firman fuera de Baracaldo vayan a dar respuesta a las necesidades, precisamente, que Baracaldo necesita. Para llegar a este acuerdo, PNV y PSE nos presentan la estructura de gobierno local más cara para la historia de Baracaldo, llegando a los topos máximos que las leyes permiten para una localidad como la nuestra. A la vez que Baracaldo registra el peor dato de desempleo de la última década, la ciudadanía tendrá que pagar de su bolsillo el mayor gasto conocido hasta ahora en sueldos para el gobierno. Y para ello, no han tenido ningún reparo en crear subáreas de las áreas, nombrar hasta cuatro tenientes de alcalde, para que todas, tanto las del PNV como las del Partido Socialista, no se queden sin su cacho de pastel. ¡Gracias!